qué tal bocheros cómo están espero que estén teniendo un excelente día pues bueno el otro día subí una imagen o ya hay dos vídeos de este bocho al que le hicimos un trabajo de limpieza como de reconexión y pues encontramos algunos detalles y un suscriptor me preguntó que cómo le hacen para que no se mueva el carburador cuando ya no tienen los calefactores aquí este bocho ya no tiene los calefactores aquí le cortaron los calefactores ya no tiene nada de este lado tampoco pero pues el bocho el carburador no se mueve porque porque tiene esta pieza que es la que hace el soporte para que no se ve no se venga el carburador cuando jalan el papalote con el chicote este no sé si esta pieza la venden o la mandan a hacer la verdad yo no hay si desconozco pero pues esta es la pieza que debe de llevar simplemente se agarra a una de las tuercas de la bomba de combustible y pues por el otro lado se agarra al tornillo que termina de fijar el carburador a la base entonces de esa forma tan sencilla es como evitan que se mueva el carburador cuando ya no tienen los calefactores y con esto terminamos un vídeo más de escarabajo garage espero que esta información les sea de utilidad y recuerden que pueden apoyar al canal compartiendo este y todos los vídeos del canal con sus amigos en sus redes sociales dejándonos un like y dejándonos algún comentario en la parte de los comentarios y si son nuevos por aquí no olviden suscribirse y activar la campana de las notificaciones para que youtube les avise cuando estemos subiendo vídeos nuevos muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos en la próxima